Bueno pues nada, al final lo que he hecho es sacar la carne y he dejado aquí los noodles para que se calienten y no se consuma con la salsa. Y como esto solo tarda un par de minutos, esto ya está. Y ahora simplemente los pongo en un bol, que ahora os lo enseño. Primero los pongo los noodles en un bol, ¿veis? Y ahora en este bol tengo aquí la carne reservada, que es un montón, lo pongo por encima. A ver si lo apreciáis. Ahí están en un bol los noodles, los esparcimos bien, porque si lo ponéis todo junto y lo mezcláis en la sartén, el problema es que los noodles consumen la salsa y no queda jugoso. Está súper jugoso, lleno de salsita y calientito, y se conserva más la salsa. Y mira cuánto hay. Es una ración súper hermosa, súper bien de puntos. Que ahora os escribiré el total y todas las medidas de todo en el blog. Y esto lo he probado yo, antes de sacarlo, probarlo a ver si está bien de sal de todo. He probado, está mmmm... No puede estar mejor. La carne blandecita, blandecita, sabor buenísimo. Vamos, voy a disfrutar. Ahora voy a poner una película y voy a disfrutar del resto del día comiendo mis noodles. Con verdurita y carne y viendo una película. Y espero que os guste esta receta y la hagáis. Y ya me diréis si os ha gustado o no. Bueno, hasta ahora. Hasta otra. Adiós.